estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes pues en esta oportunidad público maravilloso en primer lugar les pido mil disculpas si pues logran apreciar que estoy en cama pues lamentablemente aunque yo procuro en ocasiones levantarme con esas energías indomables en ocasiones no es posible en muchas ocasiones pues mi físico no colabora en lo absoluto y pues no puedo forzarme del todo y pues la verdad desde que en momentos me decaigo emocionalmente y hay veces digo que que pues el sufrir todo lo que he sufrido pues es insoportable hay veces que créanme que me termino cansando hay veces de que digo ya no quiero tomar más medicamento ya no quiero depender de doctores ya no quiero depender de una bendita cama hay veces de que yo quisiera hacer mil cosas tener energía para hacer y deshacer aquí en la casa y tener superpoderes pero lamentablemente en ocasiones uno también tiene que comprender de que no es de hierro mucho menos de palo verdad uno es de carne y hueso y pues cuando las enfermedades se apoderan del cuerpo uno tiene que ser lo suficientemente fuerte lo único que le queda a uno cuando uno se llega a enfermar es siempre tener presente de que tiene uno a alguien por el cual uno seguir de pie tal vez no al 100% pero seguir uno con esa fortaleza y esa voluntad de seguir viviendo verdad yo en lo personal en ocasiones decaigo definitivamente y me olvido de todos pero a la vez también cuando llego a reflexionar llego a entender de que dios me ha dado la bendición de tener un maravilloso esposo tres hermosos hijos que a pesar de que dos de ellos no se encuentran a mi lado pues yo sé que que mientras más le ponga yo ganas a la vida más bendecida puedo llegar a ser y pues entre más me he hecho ganas a este proceso tal vez el día de mañana se me conceda tener a mi lado esa parte muy importante que le hace falta a mi vida pero el asunto aquí mi gente linda no es que yo me venga a quejar con ustedes simplemente es de que me gusta pues en ocasiones mostrar mis sentimientos mostrarme quién soy en realidad porque sé que tal vez con mostrar todo un proceso puedo servir como inspiración para alguien más que está pasando por lo mismo que yo a que no se dé por vencida a que crea en ella mientras uno esté tomado de las manos de dios uno puede llegar a superar mil pruebas que le llegan a la vida de uno como por ejemplo pues los achaques verdad en la salud pues mi gente linda en esta oportunidad vamos a platicar también de marvin y de su regreso al canal vídeos chapín pues las promesas que le hizo el wilder al público mi gente linda no fueron válidas yo sé que muchas personas están molestas están decepcionadas están desesperadas si quisieran de verdad ya no saber de marvin pero mientras no sean escuchadas las plegarias del público pues el público tendrá que aguantarse la presencia de marvin en el canal vídeos chapín lo único que yo deseo de todo corazón es de que kelly hoy si no se vaya a dejar humillar por marvin lo único que deseo es de que ojalá que hoy si kelly si marvin se atreve a irla molestar hoy si también ella cumpla con lo que prometió aquella vez que es no seguir teniéndole compasión ojalá que hoy si kelly hable seriamente con el wilder y le diga que wilder cumpla con su palabra de ya no darle alas al marvin de seguir haciendo y deshaciendo con ella ojalá que marvin también entienda que si la gente lo desprecia lo desprecia porque el así se ha ganado el desprecio de la gente porque la gente no lo desprecia por ser borracho total ese vicio cualquier ser humano lo tiene el problema con el es de que cuando se pone ebrio agrede a diestra y siniestra a todos los demás el problema con él es que habla pestes de kelly aún estando con sus cinco sentidos así que mientras el marvin no entienda no comprenda cuál es la situación por la cual la gente lo desprecia él jamás volverá a ganarse el aprecio que la gente en su momento llegó a tenerle así que qué opinan ustedes creen que es justo o injusto que wilder no haya cumplido con su palabra pero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima